Bueno, ahora quiero que todo el mundo se pare a bailar esta bachata de mi propia inspiración, pero eso no hay que decirlo, pero ya lo dije. Mami yo te quiero, mami yo te adoro, mami yo te quiero, mami yo te adoro, mujercita que me gusta tanto, mujercita que me gusta tanto, tú me haces robo, tú me lo haces todo, y por la noche tú me das lo que yo quiero. Tú me lo haces todo, tú me haces de todo, tú me haces de todo, mami yo te quiero, tú me haces de todo, tú me lo haces todo, tú me lo haces todo, mira como yo te quiero. Mi comidita, mi mampusito, mi salchichito, ella me lo hace con cariño, y todo lo que hace, lo hace con amor, todo lo que hace, mira lo hace con amor. Mami yo te adoro, 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 mami yo te adoro. Canta como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Como yo te quiero Canta como yo te quiero Saca bailar La saca bailar Tonto No me tomo camina Los pasillos de mi hija Empujalo, empujalo Como yo te quiero 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 Ven Venganme mi rubio Y mi lechica Ella me lo hagan Ella me la pone a mí Y me la cuela Y la lechuela con dulce Y mi sabichito Ella me hace un juguito Desde a mí me gusta Y mi cafecito Y mi cafecito Y mi cafecito Como a mí me gusta Es porque es mi nami Yo la quiero mucho Es porque es mi nami Yo la quiero mucho Ya yo te quiero Ya tú te quiero Ya yo te quiero Cuando me la cuesta Ya yo te quiero Ya yo te quiero Ya yo te quiero Cuando me la cuesta No me la cuesta No me la cuesta Ay mami chula, ay mami chula, mira yo te quiero mucho, ay mami chula, ay mami chula, yo te quiero mucho, te quiero más. Te quiero más, te quiero más. Te quiero más.